No te sombres No te sombres Amor de mis amores Y dejaste de quererme No he quedado que la gente De este no se enterará Que ganó que al decir Que en este amor cambió mi suerte Te ganaré de mí Que nadie sepa a mí sufrir No te sombres Si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Por el fuego de tus lindos ojos negros Adumbrada del camino de otro amor Y pensar que te adorabas Ciegamente Abolada como nunca me sentir Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Alba mía que me hiciste Que no puedo controlarte Sin poderte contestar Él no conseguirá Tan cariño, tan sincero Él no conseguirá Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Y dejaste de quererme Y dejado que la gente Que se nos enterará Me gustará decir Que tu amor cambió mi suerte Que nadie sepa a ti Que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa a ti